De vuelta, de vuelta, porfa ¿Qué hay que decir? Se quedó en el aire No te fracciones, mirá Es re piola Es re guay Eso es re mágico ¿Qué te fumaste, amigo? Es re mágico este loro A ver, da una vuelta Da una vuelta, dale Da una vuelta, por favor Una vuelta, dale, dale Vos podés, vos podés Una vuelta, dale, dale Dale, para tu público Los parkour no queremos Una vuelta Dale Me imagino la gente, el loro, diciendo Yo lo que quieres, vos que Si se queda de vuelta, doy vuelta, viste Hacé la vuelta Hacé la vuelta Hacé la vuelta Hacé la vuelta Hacé la vuelta, dale, dale Hacé la vuelta Hacé la vuelta ¿Qué pasó, mecánica? ¿Qué es eso? ¿Un murciélago? No, no No, no No, no No, no, no Eso fue, quiero verte haciendo esto, gordo Dale una vuelta Dale de nuevo Dale de nuevo, dale de nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo No, ya no Ah, ¿ya lo querés? Dale, dale la vuelta Dale, va un día Pará, pará No, no 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 No, no